Celebremos juntos el 117 aniversario de Torreón. Disfruta de las fiestas de la ciudad, grandes eventos culturales, deportivos y mucho más. Ven con toda tu familia. Consulta cartelera completa en torreón.gov.mx ¡Viva Torreón! Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Agradezco en este importante evento la presencia del general de división, diplomado de Estado Mayor de Reformio Alberto Ibarra Flores, comandante de la anciaba Región Militar. Asimismo también al comisario José Luis Sedano Ramírez, comandante de la anciaba Brigada de la Policía Militar, igualmente al general Brigadier Pedro Alberto Hernández, comandante del mando especial en La Laguna, así como a la licenciada Natalia Fernández, secretaria de Ayuntamiento, al primer regidor, a los regidores que nos acompañan del cabildo el día de hoy, a los funcionarios municipales, estatales, a la banda de Guerra Monumental, a la banda de música de la anciaba región, a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, muchísimas gracias. A continuación, me voy a permitir leer el decreto de la fundación de la ciudad. Miguel Cárdenas, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, a sus habitantes, saber que en el honorable congreso del mismo, ha decretado lo siguiente, el décimo noveno congreso constitucional libre, independiente y soberano de Coahuila de Zaragoza, decreta número mil veintinueve, artículo primero, se erige en la ciudad con la denominación de Torreón, la villa de ese nombre del distrito de Viesca. Artículo segundo, la promulgación de este decreto tendrá lugar el día quince de septiembre del próximo, dado en el salón de sesiones del honorable congreso del estado, Saltillo, Coahuila, a julio doce de mil novecientos siete. Diputado presidente, encarnación Dávila, diputado secretario E.A. Rodríguez, diputado secretario S. Cárdenas. Imprímase, comuníquese y obsérvese. Saltillo, Coahuila, a julio trece de mil novecientos siete. Quisiera darles a conocer una parte importante que tiene que ver con todas las actividades del mes de septiembre. La primera es que este año, dos mil veinticuatro, se festeja, por supuesto, el ciento diecisiete aniversario de nuestro querido Torreón. Justo el día quince de septiembre, doscientos catorce años del grido de independencia. Iniciamos justo el día de hoy con el izamiento de bandera, la iluminadaría distinguida. Igualmente, el día catorce de septiembre, el batallón patrio del Cristo de las dos. El día quince de septiembre, como todos ustedes ya lo conocen, será el tradicional grito de independencia. El concierto de Julio Preciado y los dos carnales aquí, en la Plaza Mayor para toda la ciudadanía de Torreón, por lo cual están todos cordialmente invitados. Asimismo, tendremos espectáculos culturales de la vela popular durante septiembre, como bien ya lo conocen ustedes también. El desfile cívico-militar, en York sería prácticamente el día tres, en la exposición de dieciocho. El día dieciocho de septiembre, la gala de Rolando Villazón, en el Teatro Isauro Martínez, a las dieciocho horas, que es un concierto histórico. La música del Paseo Colón, el veinticinco de septiembre, la actividad musical de Viva Torreón, el Centro Cultural Pablo José Moreno. El veintisiete de septiembre, también la obra de Leyendas de la Laguna, en la Casa del Cero, a las veinte horas. El veintinueve de septiembre, la inauguración del Cauper A. Sí, igualmente tendremos algunos eventos deportivos. El siete de septiembre, el primer torneo municipal de artes marciales en la japonera. El doce de septiembre, la lucha libre del 117 aniversario de Cristo de las Novas. El veintiuno de septiembre, el bailatón del Cristo de las Novas, también a las diecinueve horas. Así como el veintisiete de septiembre, el evento atlético del diecisiete aniversario de la Unidad Deportiva de Torreón. Con esto culminaríamos los eventos que se darán paso durante todo el mes de septiembre. ¡Celebremos juntos el 117 aniversario de Torreón! ¡Disfruta de las fiestas de la ciudad! ¡Grandes eventos culturales, deportivos y mucho más! ¡Ven con toda tu familia! ¡Consulta cartelera completa en torreón.gov.mx! ¡Siempre puede! ¡Viva Torreón! ¡Viva Torreón! Te saludamos de Cool Morning, Globos y Sorpresas. Te platicamos nuestros servicios. Tenemos los desayunos sorpresa, globos y flores, renta de mobiliario y decoración con globos. Estamos como Cool Morning en TikTok, Instagram y Facebook. ¡Somos Cool Morning! ¡Gracias por estos nueve años! ¡Viva Torreón! Si quieres disfrutar los mejores momentos y guardarlos para siempre, B Magazine MX te da la solución. Atención con marca lagunera, B Magazine MX te ofrece imagen y video a un costo adecuado a tu presupuesto. Llámanos o comunícate al correo y número que aparecen en pantalla. B Magazine MX, fotografía y video.